con su gran red de repetidoras en ciento siete punto uno transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM la emisora que usted prefiere ya vamos a iniciar el programa que los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde te trae entrevistas de artistas nacionales conciertos en vivo ocurrencias del corto regalón platita platita con el minuto regalón pon atención a nuestros comerciales y la estrella del programa la parodia del campeche ya está sonando la guitarra el programa va a iniciar la guitarra está sonando porque estamos iniciando y venimos parodiando Iván Bolaño ya llegó yo me canto mi ranchera y canto por donde quiera para armar el vacilón parándoleando con el gozo regalón regalón ay 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 se van los males porque se vienen las semifinales ay 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 se van los males porque se vienen las semifinales ay gordo lo que la gente esperaba lo que estaban esperando pues ya están marcando hasta el terreno porque van a jugar el tremendo clásico en la semifinal y ahí estaba diciendo Justin Campo no lo dijo con alegría que la liga juegue bien y que no anden con grosería ahí estaba diciendo en la tele que no anda con carambada pero dice que McTunnel acostumbra a tirar patadas dice que el juego es muy brusco que no anda con contentera y que si el árbitro le falla le saca otra vez la billetera oye Justin que te pasa si tú has sido bien sincero hasta te van a criticar de manager choricero siempre está quejando y siempre está reclamando cuando no puede ganar la liga se ve bien fuerte ganó los tres partidos cuidadito los van a revolcar oye gordo yo te voy a decir una cosa y no te pongas enojado y con esta gran calor que haces en chaquetado estoy ahogando yo en camiseta y este anda una chaqueta que parece una cataleta que bárbaro pero usted no se da cuenta que está lloviendo afuera y seguimos aquí parodiando porque venimos pues para tanto el heredia le toca bien duro está fuerte el equipo del santo como que lo están demostrando con gente muy positiva el santo terminó empatando y hasta tiene ventaja deportiva pero dicen los heredianos que todo está muy bueno que se van a coronar campeones celebrando en terreno ajeno dicen así los heredianos que se van a coronar en terreno ajeno óigale oiga mi hermanito gordo que estamos llegando yo me estoy contento ya llegó mi amigo y yo que nos trajo un poco de fresco oye si que bonita te nos controla el famoso porrita ¿quién quién? ay 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 que tarde bonita y este nos controla el famoso porrita salúdame el invitado ¿cómo se llama el invitado? Iván Bolaños aquí está Iván Bolaños que es un muchacho humilde y sencillo cuando yo vine lo quedé viendo y dije así ¿quién es ese carajillo? oiga muchacho te digo que aquí todo mundo se pone inspirado el hombre se vino elegante de buena camisa y qué lindo el peinado el hombre se vino elegante de linda camisa y qué lindo el peinado ay 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 se armó el vacilón está de invitado con el gordo regalón ay 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 se armó el vacilón él es el invitado para anduleando con el gordo regalón pam pam pam